El Airbnb está diseñado para espacios cortos, o sea, semanas. Entonces, si yo vengo a alquilarme una semana, yo estoy consciente que yo no necesito un closet. Yo ando con una mochilita que la puedo cargar. Entonces, cuando veo closet grande, en apartamentos grandes para Airbnb, en esta zona boca chica, caca. Lo que estoy viendo es mucho material en dinero y poca gente me va a pagar porque no es eso lo que estamos buscando. Lo segundo, cuando veo apartamentos para Airbnb de tres habitaciones, eso me hace ruido en la cabeza. Porque de ese mismo apartamento de tres habitaciones, ¿cómo yo saco el doble? Dos, o saco tres, porque lo que voy es a lo chiquito. Airbnb es una fracción de un hotel. ¿Cuándo yo me voy a un hotel? ¿Qué me entregan en un hotel? Ah, Calderón, esta es la habitación, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a usar? Este es el kitchenette, un baño, un balcón, ya. O sea, que con ese apartamento que diseñaron ahí, yo debía sacar tres Airbnb. Tres, por nivel, tres por nivel, si me voy al Airbnb, ¿por qué? Porque la lógica del Airbnb o de la renta particular, que le voy a hablar de otra cosa, es que yo estoy pagando para poder dormir en una habitación amplia, con aire, con baño y balcón. Ya, todo lo que es sala, pasillo, clóset, escalera, lavado, no va. Porque entonces, si no, voy a tener que poner el costo del Airbnb muy alto, porque hizo un apartamento muy grande, para poder justificar la inversión. Ahora, cuando yo veo, cojo un celular ahora mismo. Lo cogí, André, nosotros tres, nos vamos a quedar aquí, ahora, hola. Acabamos de llegar a Texas, buscamos, para quedarnos aquí. ¿Qué vemos? Muchos precios. Hay un precio que es el mínimo, 100 dólares, y un precio que es el máximo, 500. Si nosotros también nos vamos a quedar en un Airbnb, ¿cuál vamos a coger normalmente? El de 100. Pero se apareció, André, que por su lógica de negocio, hizo algo que está en 70 y funciona. ¿Para dónde vamos? Para el 70. Y el 70 va a estar lleno el año entero. Y los otros van a estar vacíos siempre, porque siempre va a ganar el que se ajuste más al plan de loto, no el mío. Se da cuenta, cuando yo en un apartamento, lo que estoy tratando es de invertir a poder sacar. O sea, que lo que tengo atrás de mi mente, que lo que espero de mi edificio o de lo que me inventé, es dinero, el flujo de efectivo, es caja. Y esa caja, André, me va a dar libertad. Ahora, cuando hago una casa, lo que quiero es disfrutar con mi familia, compartir, encuentro la felicidad porque tengo un sitio y cuando vengo de Texas, tengo donde quedarme, no tengo que estar alquilando y voy. Ahora, yo tengo dos preguntas para ayudar a André, porque aquí, André, esto va a funcionar en función de que yo pueda entender el plan de André, no del que me impongan. Me doy a entender porque no es que me impongan. O sea, yo vi los planos y si el tema es per B&B, no es por ahí. Y le voy a decir fácilmente por qué. Entonces, vamos a entenderlo así. Vamos a comenzar con el B&B y después vamos a ver la casa. Cuando yo voy, si el terreno fuera mío y yo fuera a ser B&B, vamos a entenderlo en los dos ámbitos. Si yo quiero hacerme rico yo, y no me importa mucho lo que André vaya a hacer, yo me voy a apoyar de la inocencia, me voy a apoyar de la inocencia de André, de que él no sabe muy bien cómo es el camino y voy a tratar de hacer un edificio como que más grande, porque lo que estoy tratando es de buscar yo el dinero. Si yo voy a invertir para sacar, yo nunca voy a gastar en esas paredes de adelante, porque esas paredes yo las junto y ya yo tuviera parte de un primer apartamento. Ahora mismo la gasté y es un pasivo. Entonces, uno dice, ¿para qué me invala quién? Aquí no hay nadie. Entonces, vamos a comenzar por ahí. No estoy diciendo que ella lo hace con esa intención. No, 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 no. No, sencillamente que el criterio detrás del negocio no tiene una jerarquía. Lo que se supone que debe ser André, es decir, bueno, yo vivo en Testa, yo no vengo para acá a vivir mañana, la verdad que no. Yo voy a venir para acá de vacaciones. O sea que lo que me están diciendo es que el terreno o lo que haga va a estar un 90% vacío. Entonces, lo que debe de pasar es que yo invierto, hago un edificio de apartamento, pero para renta. Ahora, ya que lo voy a rentar, ¿cómo yo me hago más atractivo para el que me va a rentar y al mismo tiempo gasto menos? O sea, ¿cómo yo le saco más provecho al terreno, al espacio, evitando el desperdicio y subo el nivel de ser atractivo para el que me va a rentar? Por ejemplo, yo veo el apartamento. Para comenzar, desde que lo vi, yo dije no, 100% no, porque son apartamentos de tres habitaciones grandísimos. Mientras más bajo el tamaño, sin lastimar al cliente que me va a alquilar, me van a abrazar. Entonces, siempre va a tener esto lleno. El Airbnb pierde porque tiene espacio vacío. ¿Por qué? Porque tiene espacio vacío. Porque no escrutó bien el mercado. Entonces, en este punto, no estoy compitiendo con los Airbnb que están en Punta Cana y en terreno. Es con los que están en Boca Chica. Vamos a comenzar por ahí. Punto número 2. Se supone que yo voy a convertir esos pasillos, esos clósetes más que vi en el terreno, esas columnas innecesarias, esos tamaños innecesarios, los voy a convertir en qué? En una piscinita. Porque no me están pagando el pasillo, ni me están pagando el clósetes, cojo lo mismo. Se supone que todos estos bloques que pusimos aquí, todos esos bloques que pusimos ahí, es para hacer una piscinita. Cuando yo voy a Tessas, ¿cómo son las casas? Ah, bueno, Calderón, no hay verja. ¿Por qué no hay verja? Claro, porque si yo las estructuras que hago las aseguro de un segundo nivel para arriba y presento un primer área social, solamente como social, y la cerca la hago más ligera, claro que me va a rendir. Pero es porque estoy alineado a coger cada bloc y convertirlo en dinero. Y diseño en función a eso, pero si me voy a hacer un edificio tradicional, como se han hecho en los últimos 30, 40 años, no puedo operar ese resultado. Entonces, esto me tiene que dar por encima de un 6% anual. Yo necesitaría convocar como mínimo un 10% anual para que mi inversión me genere, para que la gallina ponga huevo de oro. Si yo logro un 10% anual, ahí en este punto es que dice que yo puedo sacar mi dinero del banco y meterlo aquí. Vamos a un escenario. Mi papá me lo aplicó así y yo lo entendí así, pero no me lo aplicó así. Ok, es así que funciona. Ustedes ven estas dos piedras. Ok, el dinero literalmente camina por la inflación. ¿Cómo es su nombre, señor? Anderson metió 100.000 dólares en el Bank of America, en el Chase, en el Fargo. Pasó un año y la inflación aumentó un 2%. Andrés metió los mismos 100.000 dólares, que son en dólares, que son 6 millones de pesos, en pesos y la inflexión aumentó un 4% anual, porque son países más chiquitos. ¿Qué pasa? En un momento de su vida, Anderson dice, pero wow, yo mejor voy a cambiar mi dinero de pesos a dólares, porque la inflación aquí es menor. Pierdo menos con el tiempo. Pero ya que lo entendí, yo tenía que sacar a mi dinero del banco y convertirlo, habló a bienes raíces, porque la inflación, el insumo de esto es un 10% anual. Mientras en el banco yo pierdo un 2%, pierdo un 4%, aquí yo tengo que ganar un 10%. Y es lo que hace que un día Andrés le diga, Calderón, pues yo no tengo que trabajar ya, porque cogí el excedente de dinero, lo que me sobraba, y en vez de irme de viaje, comprar carro, gastar en ropa, ayuda a fulano, lo fui metiendo en una gallina de huevo, que puede ser un edificio, que puede ser un negocio, lo que ustedes quieran, pero que genera flujo de efectivo si yo estoy ahí. Ahora, y que a la misma vez pasa el tiempo, Anderson, y el edificio se pone más caro, sin yo hacerle nada, o sea que tengo doble insumo, a una década y a hoy. Yo sé eso, en la medida que Andrés entiende la necesidad del BNB de ahora, y quién es su competencia, va a diseñar un producto en función a esos datos, no a lo que yo creo que puede ser, no a mis gustos. Y a esos datos dice, ok, ¿cómo yo le gano aquí a la renta básica que es de 80 dólares? ¿Cómo hacemos un producto que yo la pueda alquilar en 70 y me dé igual o más beneficio que le está dando a ellos? ¿Me entendió? No es sencillamente, entonces yo como me dice, ok, ¿qué le faltan a los otros? Porque yo no tengo. Y comienzo mi terreno, mi espacio, mi concepto moderno abierto en esa dirección. Y eso es lo que hace que quizás en el edificio gate un poco menos y Andrés se haga un chinchín más rico. Pero no en el edificio que gate mucho más y haga rico entonces a Calderón, porque usted va a mover. No, y aparte de que sea complicado rentado. Claro que va a ser complicado rentado. Vamos a poner un ejercicio. Si nosotros, si yo de repente aquí, Bocachica, decido vender agua, ¿eh? ¿Quién me compró un agua en 500 pesos? Nadie. ¿Por qué? Porque hay 100 colmados que la compran a 15. La venden a 15. ¿Cómo vendo yo un agua a 100 pesos o a 500? Imposible. Ahora, ¿ustedes quieren ver cómo yo vendo el agua más cara? Vámonos para un desierto donde yo sea el único que tenga ese precio. En un desierto el agua va a costar 5 mil dólares o se mueren. Yo sé lo que pasa aquí. La gente llega del aeropuerto, coge un avión rentado, dice me voy a quedar un Airbnb. Lo que quiero es estar en un sitio seguro para poder estar en la playa, para poder estar allí. ¿Cuál es el más barato? Si el más barato, aparte de ser más barato, tiene un concepto con mejor terminación, con más delicadeza, con más bonito, va hasta el año entero. Y si está el año entero, lógicamente vamos a poder sobrepasar un 10 y un 20% que sea lo ideal. Entonces, lo que está pasando es que estoy cogiendo el dinero o lo influjo y lo estoy apuntando en la dirección como que equivocada. Porque me estoy dejando llevar. Entonces, una cosa es la arquitectura como tal, que el edificio funcione. Y otra cosa es el instrumento del negocio. Ahí es que está el tema. Ahí fue que no es lo que yo quiero exactamente. Aquí es más lo que tú digas, mira, aquí te va a funcionar mejor esto. O vamos a hacer esto. Yo veo lo que está pasando por aquí. Lo que pasa es que aquí también, Andrés, lo que veo es que no puede ser únicamente el bienestar, sino tiene que ser mixto. Vamos a por un ejemplo. Ustedes ven cómo estábamos tarando por los cachitos, ¿verdad? ¿Qué ustedes ven ahí? La zona industrial de las Américas. Toda esa gente que está ahí gana poco. Pero hay un grupito que son los gerentes o los subgerentes o los directores que necesitan vivir cerca. Entonces, ellos dicen, ok, ¿dónde me mudo? Ah, pero aquí no hay nada. ¿Le hace más sentido pagar doble aquí que coger el tapón que cogió Anderson ustedes para venir para acá? ¿Sí o no? Dígame, ¿cómo hacemos, Anderson? Entonces, uno dice, pero es que el tapón no solamente me está quitando. ¿Cuánto me cuesta un tapón? Ah, la gasolina, el tiempo, el tiempo con mis hijos, es que no puedo ni siquiera comer mi casa. Pero si podía comer mi casa. Entonces, ¿qué van haciendo? Yo digo, vamos a analizar un subdirector o un director de las Américas. Trabajan de 8 a 5. O sea que aquí, en el apartamento, no van a estar en el día. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que darle al apartamento mayor prioridad a las áreas que se usan de noche. Habitación, baño. Y a las que son de día más chiquitas. No como lo hicieron ahí porque debe ser totalmente al revés. Entonces, esa, esa me hace más rico a mí. No hace más rico a Anderson. Anderson se va a hacer más rico en lo que... Entonces, ¿qué pasa? En la medida que voy viendo el público de las Américas, que es el que está más cerca, que ya se toma incidencia. Y a la misma vez, el B&B, voy a hacer un edificio mixto. Que en un nivel va a apuntar al B&B y en otro nivel va a apuntar a lo que tiene más incidencia por la ubicación. Y en el tiempo, cuando esto se vaya llenando, el mercado que más reine es el que me voy a quedar. O sea, o me voy con la gente, de esta gente de las Américas. Porque cuando hay zona de trabajo, el foco es el que esté más cerca va a ganar. Lo que pasa es que los que están más cerca no sirven. O son demasiado grandes. Es demasiado grandes. Entonces, ahí, ok, estoy cerca, pero voy a pagar demasiado. O aquellos son demasiado. Este es el punto ideal, un edificio moderno, abierto, lo que yo siempre he predicado. Entonces, no necesariamente en ese concepto que veo que todos los niveles tienen que ser iguales. Porque lo que estoy diciendo es que todos los públicos son iguales. No todos los públicos son iguales. No solamente el dinero va a venir por la renta de... Hay otras cosas que me generan dinero que no la estoy viendo. Cuando yo veo todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí. Esta gente que viene de Airbnb, aparte de tener la necesidad de quedarse, tienen otras necesidades. Necesitan alquilar un carro para poder andar. ¿Me entendió? Necesitan también alguien que cocine para poder facilitar. Entonces, si mi edificio, en vez de yo hacer una habitación más grande, le pongo un carro eléctrico, incluido en el paquete. Wow, pero esta gente coge un taxi de aeropuerto, me sueltan aquí, ya tengo el carro incluido aquí. Entonces, le voy haciendo un upselling de cosas que van alrededor de resolver el problema a ese. La comunidad del cliente. Entonces, lo que pasa es que yo voy a alquilar a aquel que está allí, o aquel, aquel. Número uno, no puedo alquilarlo, ¿ok? Porque es una gente a tratar adicional. Número dos, no que pueda ser un taránfer. André, porque no tengo Fargo, no tengo Paypal, no tengo tarjeta de crédito, no tengo American Express, no tengo... O sea, y necesito yo tratar de resolverle en una bolsa todo el problema. En la medida que yo meto más carro aquí, yo puedo albergar más gente arriba. En la medida que limito los vehículos, me estoy matando. Entonces, la escalera no puede estar ahí. Yo necesito que desde este punto, desde allá hasta acá, que es todo parqueo. O sea, en vez de PN2, hay que meter cinco. Porque en la medida que meto más vehículos, entonces ya están asegurados. Todo el que me va a venir aquí va a venir con carros rentados. No van a venir con su carro porque son rentas cortas. Entonces, estos vehículos que están aquí deben de ser el mismo edificio para que me generen más dinero. En vez de hacer una habitación, compro un vehículo. Chino, un... ¿Me entendieron? Y lo que va... De lo económico que tengan, lo económico. Vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a sacar un celular. Le voy a decir, Anderson, vámonos para ahora mismo, para Italia. ¿Qué quisiéramos? Guau, quisiéramos algo que esté cerca del aeropuerto. Punto uno, un taxi corto. Punto dos, algo que ya tenga la casa, el carro resuelto, el área resuelto. Y punto número tres, que sea barato. No le tengo que caer bien a todo el mundo. Lo que le tengo que caer bien es un nicho de mercado que viene sencillamente a turistía. Ese es el tema. Aquí es muy fácil. No tiene que ser una cocina de oro. Lo que pasa es que la cocina de oro, posiblemente, va en función a los gustos de la casa de vivir de Andrés. No de lo que ellos quieren. Por eso le dije, el tercer piso lo iba a dejar yo para yo venir, cuando venga con mi familia. Y ahí ella dijo, bueno, en el techo, como yo le dije, como no hay patio, ¿cómo vamos a resolver eso? Y ella dijo, en el techo podemos hacer un casivo y esto y una área donde tú puedes estar. Le dije, pues también vamos a hacerlo así. Entonces, el primer y el segundo piso era para alquilarlo solamente. Pero después ahí viene lo que usted dice, que la marcasina de los vehículos. Entonces, si yo tengo uno y estoy aquí y estos dos apartamentos... Se mató. Ahí mismo se murió. Entonces, no es que ella los quiera hacer mal, Andrés, vuelvo a un espíritu. No es eso. Es que sencillamente el objetivo de cómo convertirlo en el negocio es otro. Es los datos. ¿Por qué no es eso? Porque es dinero. A mí me da igual... A mí me da igual que el dinero me venga por un apartamento Airbnb, por una renta tradicional, por el alquiler de un carro, porque además alquiler la piscina. Me da igual porque yo pongo una oficina. Lo que pasa es que tengo que tener contexto para saber lo que voy a hacer aquí. Lo segundo, se supone, Andrés, se supone que el edificio me debería de salir gratis. O sea, cuando yo pienso en un edificio, yo pienso en una década, 10 años. Si el negocio, la estructura, la fórmula que tengo de tal plan, ¿qué hice? Es correcto, lo que me genere el edificio y lo que él vaya a aumentar en 10 años me tiene que salir gratis. O sea, que ya que me salió gratis, el edificio me debe de pagar la casa de Andrés para cuando él venga de retirada. ¿Me entendió? Entonces, si Andrés dice, que Andrés, yo estoy joven todavía, yo tengo mis hijos, yo no vengo para acá. Yo sí puedo usar los mismos apartamentos del B&B. El que se tiene que adaptar ahora, Andrés, al apartamento como vaya y a la piscina como esté, para que ya con el negocio hecho, siembro la semilla, construyo la calle llena de huevos de oro y con eso entonces me pago mi gran casota 10 años después. Y ahí tengo que hacer edificios, pero si vengo y construyo la casa, porque esa casa queda igual de vacía como está esa, eso no produce un peso. Por lo menos en este momento de ahora no es así. Lo otro que es importante aquí, Andrés tiene que ser único. Yo siento que en el caso de ustedes, tienen que anicharse, tienen que atacar un nicho específico. Uno dice, hoy, para todos los que viven en un aeropuerto, ¿cuál es el miedo más grande? Dicen a Calderón, la inseguridad. Esto aquí, supuestamente, es una selva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago para poder ser muy atractivo? Ataca eso. Si mis apartamentos que están aquí, lo pienso para la gente que le da más miedo, ¿cuáles tienen más miedo a la seguridad? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Los vamos bien? Entonces, si mi edificio que hago para el B&B es un edificio rosado, como ya hablaba en algunos proyectos, que solamente recibe mujeres y ataco ese nicho de mujeres porque estoy atacando la seguridad, entonces, ¿qué dicen ellas? Yo me siento como que más tranquila porque el concepto es un concepto rosado, lo que voy a decir. Pero como nadie piensa eso, y a nadie le importa el otro, quieren hacer edificios que le caigan bien a todo el mundo, que eso es como hacer una bata. Una bata le sirve a él, a él, a él, pero nadie la paga. Sin embargo, una bikini ajustado, ¿ok? A las niñas le la pagan más. Gato menos y otro más. ¿Por qué? Porque me voy a monopolizar un nicho. Entonces, como es para mujeres, solamente es para mujeres. Ellas dicen, ah, pero aquí es. Las que vienen de Italia, que vienen cinco mujeres, solas. A janguilla para acá, aquí. Las que vienen aquí. Entonces, es el nicho. Después del miedo que voy a atacar a las mujeres, tengo que aprender a atacar la razón de ser. La razón de ser es que ellos vienen aquí, a Italia, a pasarla bien, a pasar un rato. Pero lo que están atrás de la foto de WhatsApp, la foto de Instagram, entonces tengo que hacer un edificio que la estructura, la fachada. Cuando ellos se tiran aquí, se tiran aquí, se tiran las fotos, impresiones, para que ellas le puedan, ellas le puedan dar envidia a sus familiares, a sus novios, al marido que la votó, a quien sea. Y les pueden hacer sentir que también, entonces, ellas están cumpliendo, ellas, su plan. Y nosotros le ayudamos a ella, su plan. Porque vienen con una historia muy dura. O vienen con un estrés, o ya quieren desconectarse, o lo que no sé la historia que tengan. Pero cuando ven el edificio y lo comparan con todo lo que hay por aquí en Moca Chica, yo digo, no, ese. Porque es diferente en la forma, en el color, en la textura, en la razón de ser, en el nicho de mercado, en las cualidades. Cuando entran a la habitación o entran al baño, el baño tiene que parecer un mini set de maquillaje. Porque sabemos que son feas. ¿Me entendieron? Entonces, si yo la ayudo a que ellas en la foto queden bien, me van a abrazar. No nunca me lo van a decir que fue por eso, pues yo sé que es por eso. Entonces, voy a ir tratando de atacar no mis gustos, no mis cosas, sino la que ellas, ellas, André. En la medida que el dinero yo lo uso específicamente en esa dirección, el proyecto me va a dar un 10, un 15, un 20%. En la medida que no tengo conciencia de eso, y hago la cosa porque yo creo, o porque me dijeron, o porque fulanita, maté. Ahora, yo como arquitecto, sí voy a cobrar y me voy a hacer rico yo, el que no va a tener a André. Entonces, si yo conceptualmente lo puedo entender, ese plan, si el plan es Airbnb, ese plan, se pueden ir olvidando de eso. Claro, no, se te ha olvidado. Por eso fue, yo lo mandé. Eso no. Para que ustedes vean donde yo estaba, pero no era algo en concreto. Yo no he puesto un palo todavía ahí por eso. No. Yo dije, déjame ahora mismo, es perfecto. Déjame llamarlo. Asesorarte. Asesorarme bien, a ver qué se puede poner ahí. Porque, como yo te digo, yo quiero venir de vacacionar. Nosotros, cuando venimos aquí hace dos años, yo me quedé por un Airbnb. Y ahora pequeño, pero es funcional. Funcionaba. En Bocana, el día entero. Eso es lo que le digo. Es que eso es, es a dormir. Cuando yo vi los planes, yo dije, wow, esta habitación y esta. No. Aquí se ve que hay espacio gastado, ¿no entiendes? Y también no era minuto. Que no se le está dando el uso necesario. Exactamente. Yo dije, no, no, no. Si él me hubiera hecho como él está hablando, de dos niveles, por lo menos, diferentes. Y uno de cada nicho. Misto, misto. 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 Y el otro, ok, este es el tuyo, aquí es el que tú te vas a quedar. Yo lo hago como tú quieres. Yo digo, ok, ella ya está pensando en cómo. Ella nada más me está diciendo a mí, con lo que cualquier arquitecto te va a preguntar. ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú lo quieres? Y te lo hacen. ¡Pantoma! ¡No! Tú entiendes, y eso él no lo hace así, él lo hace mirando la área, la zona, y te pregunta qué tú quieres, y mira esto, usted puede ir mejor, y uno no sabe. Vamos, mire, mire qué tan fácil se lo voy a poner. ¿Cómo se llama el niño? Ever. No habla español. No. Yo no hablo inglés. Pero van por un ejemplo, si yo quisiera que Ever, que no habla español, en su lenguaje de inocencia, caminara de ahí a allí, yo me puedo aquí gastar explicándole español y no va a caminar. No. Pero si yo entendiendo los gustos de Ever, le pongo simplemente un chocolate del tamaño de una piedra de esas, solito va, y corriendo. Entonces, es entender los gustos de la persona, para poder alinearlo, porque el niño no sabe de medidas ni de tamaño. El niño no sabe de olores, ni siquiera el concepto de dinero. El niño nada más sabe que hay algo donde él encuentra la vida. Entonces, vamos a volver para atrás. Andrés me dice, Calderón, yo tengo cuatro muchachos, yo vengo para acá a poder vivir aquí, a pasar un rato aquí en aquí. Si yo sé que Andrés es padre de familia, ya yo me doy por entendido que parte de la razón de ser que él va a elegir un sitio es por los niños, porque son cuatro. Andrés encuentra la vida cuando ve a sus hijos, contento, alegre, acabando con la piscina, volteándola, y cuando ve que todos los que están aquí no tienen piscina, y este tiene la piscina, ¿qué va a pasar? Andrés va a pagar más. Monopolio de valor, porque no es por mí, es por ellos. Mientras las niñas de 25 a 30 años piensan de una forma, Andrés a esta edad, no siempre, a esta edad por los hijos piensan de otra. Entonces, yo tengo que tener la psicología del consumidor para poder saber cómo lo voy a hacer aquí, porque si no, el edificio está bien, muy seguro, muy estructural, no se cae, pero no sirve para el negocio. Y si no hay negocio, ¿cómo tenemos la casa después? Y si después ellos, como tal, tienen libertad financiera, porque este edificio va a ser para ellos al final. Esto va a durar 100 años, ¿me entendieron? Entonces, ¿qué debe de pasar? No importa que duren un mes más o un mes menos, tiene que valer la pena lo que va a hacer ahí, porque no tienen espacio a equivocarse. Si se equivocan, no va a haber fuerza para volver a subir. Y ya cuando hay un error como aquel que está hecho, ya no hay forma de borrarlo. O sea, ya lo hicieron ya. Entonces, cuando veo un plan, yo tengo que tratar, hágame el favor, yo tengo que tratar, Andrés, del tiempo de discernimiento, de pensar, ampliarlo. Cuando yo quiero que Andrés tome una decisión rápida, le voy a bajar el tiempo de pensar para que la decisión de Andrés sea emocional, no racional. Y como emocional, Calderón construyó y se hizo rico con un edificio. Pero cuando a mí no me importa esto, no, no, vamos a pensar más. Porque mientras más pensamos, aquí vamos a ir en la dirección correcta. Y Andrés lo va a lograr. Y de ahí viene la casa, y ahí vienen los hijos, y lo que pase. Pero lo tiene que funcionar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Antes de gastar un peso que va a funcionar en el tiempo, el monopolio. Por ejemplo, podemos hacer un recogido para ahora aquí, Boca Chica. Yo estoy seguro que todas las casas se parecen. Las mismas fachadas, las mismas columnas, los mismos colorositos, las mismas ventanas. Todo igual. Y por eso no contrastan. Ahora, yo tengo que entender que la italiana que me va a arreglar a mí, que la americana o la canariense, me va a ver primero en foto de afuera hacia adentro. Y de afuera es que yo tengo que ganarme la atención, robarme la atención con una arquitectura que no es cara, sino con colores de forma diferente, que se parece un poquito a lo que pasa en Italia o lo que pasa en él. Que tenga más delicadeza en el concepto moderno. Algo más abierto. No lo mismo. Y cuando lo mimo, no puedo pedir más. Entonces, ¿por qué tengo yo que pagarle a Andrés si tengo lo mismo allí? Entonces, por comparación, eso es lo que tiene que pasar. Luego, y yo creo que es la más poderosa que yo puedo pensar. Yo tengo que entender que para muchos que vienen aquí al B&B, vienen también a trabajar. No pueden desconectarse en su trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener un internet insoportable aquí. Pero veo el B&B que para conectarme es un proceso. Hay que ver. No. El B&B en la caseta, en las prescripciones, las características que tengo, tengo que ponerle todo lo que tiene que ver con el edificio y lo que no, para ayudarlo a ellos a que sí en el trabajo, a que sí en la parte emocional, a que sí en el ego, a que sí en el bolsillo, a que sí en la función, a que sí, y para que me repitan. Porque no hay nada más potente que una gente que Andrés me diga, Calderón, mire, usted no vive a Italia. Es en este que se tiene que dar. Ya yo he ido 10 veces. Es en este. Yo no voy a pensar. Yo no voy a pensar que sí, que no. Ya lo dijo. Entonces, si yo, cuando yo cojo un iPhone, yo compro un iPhone, los niños lo compran. ¿Qué le dice el niño al papá? Venga, papá, lo que hace este celular. El papá dice, pero el mío no hace eso. Y después ya, viene un iPhone después. Entonces, si yo lo que hago, solamente lo hago yo. Si yo lo que pienso, lo que construyo, solamente lo resuelvo yo. ¿Qué va a decir el otro? No, aquí, 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 aquí. Automática. Y si el edificio va a durar 100 años, pues voy a tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis competidores, los que están alrededor, ni están entendidos de lo que estamos hablando. Están en otro mundo. No es que el edificio sea más caro, Andrés. Es el mismo presupuesto. Lo va a construir dentro del mismo número. Lo que pasa es que lo va a dirigir diferente. ¿Me entendieron? Eso es. Así debe de pasar. Entonces, ¿qué pasa? La parte social, que está en el techo, no solamente debe corresponder a los apartamentos que están abajo. Debe corresponder a todo el sector. Esta gente que vive aquí, esta gente que vive allí, también cumplen años, también tienen un can, quieren ver algo. ¿Y por qué yo no puedo juntar el techo mío, que se ve precioso el mar, con la piscina? Y me dan 100 dólares y acaben con la piscina. ¿Me entendieron? Porque yo cojo el dolor ahora mismo, que lo vamos a subir. ¿Cuánta piscina hay? Ah, no, Calderón. Hay piscina. ¿Y qué pasa? Yo tengo la piscina con este. Entonces, yo puedo rentar. Ahí yo le hace más sentido cruzar que venir de capital. ¿Me entendieron? Porque esto se va llenando de casa. Se llena aquí, se llena aquí, se llena aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se llenó? Y nadie lo hizo. Yo tengo el imán que produce el dinero. No necesariamente tiene que ser renta. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, me fui lejos. Otra pregunta, venga. Para no irme a poder. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa? Lo de la casa, en respuesta, la casa tiene que ser después. No ahora. Pero sí van a usarlo cuando vengan. Porque uno dice, bueno, Calderón, yo vengo en diciembre para acá porque ya hace mucho frío. Pues voy a bloquear en el B&B un mes del penthouse y ya. Y se acomodan como se puedan. Pero el año entero, para que el edificio me salga gratis. ¿Qué otra pregunta? Andrés, porque siento que pregunta y respuesta le puedo dar más valor. ¿Qué cosa en este tiempo no le ha ayudado? O sea, uno dice, bueno, ok, Calderón, yo quería saber si era factible casa o apartamento. Ya lo vimos esa parte. Entonces, ese terreno que tiene ese espacio, cada metro cuadrado que hay en el piso, costó dinero. ¿Me doy a entender? Entonces, si costó dinero, yo tengo que decir de qué manera le saco el jugo al terreno. O sea, puedo diseñar y compactar una ergonometría que no me saque un apartamento por nivel, sino que me saque tres o cuatro. Si se puede. Lo más que se pueda para poder sacar. No que me saque dos parqueos. No que me saque cinco. No que me saque un pejito de patio. No, que me saque el patio y media piscina. Porque voy a dividirlo en fase a lo que me permite ayuntamiento, obra pública y el bolsillo. Entonces, dentro del presupuesto que uno tiene para desarrollar aquí, vamos construyendo el presupuesto juntos. Porque una cosa es todo lo que se puede hacer en el edificio. Y otra cosa es lo que mi bolsillo hoy puede. Que no somos millonarios. Si fuéramos millonarios, no estuvimos aquí andando. Estoy cogiendo sol, vámonos todos y chao. Entonces, ok, vamos a poner adelante la prioridad que produce rápido el efectivo. Ok, eso es lo que debe de pasar. Con el concepto del edificio rosado, debería de ser para el B&B y para la gente de la aduana. Para la gente de aquí, de las Américas. Porque todos le están atacando a los públicos generales. Claro, a los empresarios mujeres de ahí, que es el miedo lo que hace que paguen. Es ese, es ese. En un edificio donde todos tengan perros, les le mojita a los perros y todos se llevan bien. Pero en un edificio que solamente hay un perro, ya los quieren sacar. En un edificio donde todos tengan niños, nadie le mojita a los niños, pero en un edificio. Entonces, tengo que tratar de la paloma con la paloma y los caballos con los caballos. Que compartan un miedo y que ese miedo yo lo resuelva. Que compartan una necesidad y la pueda agrupar lo resuelva. Así, para que el edificio sea homogéneo y pueda trascender en el tiempo. Porque toda esta gente van a seguir con unas casotas como esa, que van a competir esta con esta y se van a una queja de precios y ninguno va a poder subir el precio porque el día que meten me suba un precio yo me voy para aquella viceversa. Por eso ninguno, en los colmados el agua además se vende a 15 pesos. Me están matando. Señor, cojan el agua, vámonos para lecitos a vender agua, pero no aquí. Le quieren vender hielo, como dice la canción. Ok. A lo que más es. Entonces, es lo que pasa aquí. Estás atu... Ya, ya... Si todas las casas aquí son grandes, yo tengo un apartamento muy pequeño. Para el supuesto de mercado, yo ganaba sí o sí por precio. Pero no es que ganaba por precio porque nunca estoy vacío. Por eso es que el tejero lo tengo que aprovechar en ese sentido. No le pongo un solo bloma para arriba a esa breja. Hasta ahí llegó eso. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto, lo que se hace es que lo vamos a presentar ayuntamiento, obra pública, medio ambiente, mi B, para que se alineee ¿Ok? Entonces, todo el proceso de la construcción, del movimiento de tierra, tal que va, se tiene que agravar. Porque André no es constructor y si André ve una cosa que la están haciendo mal, ni cuenta se va a dar. Pero cuando yo hago un proyecto de también la casa que estamos en Punta Cana, en Vistacana, en todos los sitios, se graban. Y el otro, que es un ingeniero que está en Costa Rica o que está en Italia o un dominicano que está en Cana, ¡Ey! Eso está mal. Y ya André le da paz. Pero si nadie lo está viendo y no dice nada, pues entonces, vamos en la dirección correcta. ¿Me entendieron? Es como un médico que dice, no, al niño hay que operarlo. Y uno asustado, un millón de pesos van a eso para que lo operen. Y después, es innecesario. Él cogió su millón, pagó lo que tenía que pagar por ahí, se hizo rico él y el niño en el medio sufriendo. Pero como la operación no se grabó y al niño le pasó algo, dio lo libre, no es culpa de nadie. Entonces, no, toda la construcción se graba como ustedes la han visto. Y ustedes que están en Texas, en Estados Unidos, duermen. Porque el tema es que esto es caro, Andrés. Es millones, ¿me entendió? Y tiempo y dinero y los niños, o sea, entonces, la única forma de yo tener paz y no estar gastando, yo dando viaje y cogiendo tique aéreo como ahora para venir para acá a resolver. Y vuelvo. Entonces, vienen para acá, pagan un tique aéreo. Aparte de que dejan de trabajar los que trabajan allá, que pierden doble, vienen a perder dinero para acá para ver un edificio que aunque lo vean que esté mal no se van a la cuenta. Entonces, tiene que ser así como por fácil. Ahora, ya luego que está el plan hecho y la estructura hecha, vamos a ver esos niveles, esa altura, hasta donde la puedo llevar, es que tienen que comenzar desde cero. Porque cuando yo, cuando yo pongo en un equilibrio, miren, yo pongo en equilibrio lo que cuesta un edificio y lo que cuesta hacer los planes, es muy poquito. Ahora, si yo, dije por no desperdiciar los planes, me meto en la dirección equivocada, eso es como cuando yo bateo que tengo dinero, que doy un honrón y en vez de coger para primera, yo cojo para tercera. Tengo el dinero, tengo la fuerza para ponerse el edificio, pero cogen la dirección equivocada, eso es lo que pasa con ese. Y como yo me di cuenta, para el plan de André van a encontrar aquí 50 casas con las mismas 3 habitaciones y cuando yo tengo 50 colmados que venden lo mismo, ¿por qué tengo yo que pagarle más André? Si hay que allí, 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 allí. Guapo. Vayan a hacer un condominio grandote de muchos apartamentos iguales y vean a ver cómo está el alquiler allá adentro, en el piso está el alquiler porque hay 500 apartamentos idénticos y ahí se mataron porque el mismo dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo voy en la dirección correcta? Cuando voy en vía contraria. Mientras todos ellos están hablando al nicho grande, yo me voy al nicho donde yo puedo monopolizar, yo solo colonizo ese mercado y me adueño porque tengo incidencia de un aeropuerto que está muy cerca y también de una zona franca que está muy cerca. Ahí hay que está el dinero. Y el edificio se me paga solo y me llevan de mi casa y ya los niños tienen una renta. Los niños. Los niños tienen su tema asegurado. Dios lo quiera, le pasa algo con André mañana, Dios lo libre y los niños no le falta comida. ¿Me entendieron? Eso es. O sea que ni lo limpien, lo pueden dejar a sí mismos. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese terreno, André, lo que les estoy explicando. El primer nivel no va a ser así, ni la escalera vaya así, ni la distribución. Ok. Y mixto, y mixto, mixto, mixto en la altura porque el apartamento de abajo tiene que ser para una persona de 80, 70 años, silla de ruedas porque no quiere escalera. Entonces, esa distribución es especial para un apartamento de abajo. Muy diferente al apartamento del segundo piso que puede ser literalmente mujeres y muy diferente al apartamento del tercer nivel que pueden subir más escaleras que van a ser más jóvenes o ustedes cuando vienen con los niños. Entonces, yo voy cambiando el nicho de mercado en función a la altura porque le hace más sentido a ellos. ¿Cuántos apartamentos que están en el cuarto piso no se quieren alquilar porque quienes los pueden pagar son la gente vieja que no quieren subir a escalera con una compra de escalera? Entonces, la altura me define el nicho y el nicho me define el lugar y el lugar me lo define el miedo y el miedo me lo define la geografía. Entonces, cuando esas tallas no se alinean, hay algo aquí que está muy mal. Y yo estoy seguro que ese apartamento, el mismo edificio, seguro, va a salir más barato porque aquí veo muchos pasillos y muchos clóset y los parqueos. Claro, no, no. Cojan un vaso, cojan un vaso, Anderson. Traten de meterle a ese vaso limones. ¿Cuánto caben? Bueno, un limón, dos, tres, me caben cinco limones porque no hay, pero cuando veo el vaso hay mucho espacio vacío que tiene limón. Cojan el mismo vaso, no le metan limones, métanle la ropa que ustedes vean. Se llena. Eso es lo que pasa aquí. No tengo claridad con la ergonometría y estoy metiendo muchas cosas que me están desperdiciando el espacio y esos huecos vacíos no, entonces cuando yo le meto lo que realmente es, claro que le saco el doble, ¿me entendieron? Y ya alinearlo a lo que ayuntamiento me puede hacer y para adelante. Ánimo, vamos.